Tati Ugachi Mira, este es un rifle Estos son mejores Este llega hasta el 91 Ah, y me he quitado la armadura de la cabeza Voy a poner el yelmo Este kabuto de veterano No tengo nada mejor para los brazos Creo que ahora hay nada más potente Estoy oyendo el viento huyar ahí Vamos a meter mejor Mira estos de aquí Es que me he olvidado que aquí había gente Uno menos No me he olvidado No me he olvidado No, 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 no Sigilo, eh Me la ha dejado bien caro Utilice el sigilo Voy a por ti He vuelto a morir ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué recibo tanto daño? ¿Tan mal he orientado mis habilidades? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, estos se van a poner pesados Agárrate la rabadilla, campeón No, de hecho me iba a agarrar a mí la rabadilla A ver Hay que tener mala leche A ver Ven Ah, no, claro Le da por ignorar A ver A ver ¿Qué haréis? Una de las leyendas de los Kappa Criaturas que les gustan los pepinos y atacan a mujeres indefensas Mientras estas se bañan Es que pueden alcanzar Tu alma a través de tu Shiri Kodama Tu Shiri Kodama Es... Literalmente Tu esfera del culo O esfera del... Te cogen la bola del culo Que tiene tu alma Sabéis que... La manera más rápida de llegar al alma De una persona en el estómago Pues la manera más rápida de llegar al alma de una persona Es el... Al menos según la mitología japonesa Y los Kappa Te ahogan en los ríos Pues me ha hecho daño, eh Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar las habilidades Pongo el ala de Golondrina Tengo bastantes que me he aprendido, eh Tengo bastantes que me he aprendido, eh Ya entiendo por qué tengo toda la salud Y ya entiendo por qué Tengo las habilidades que me he aprendido Pero... Tengo la habilidad Y ya entiendo por qué 調理... Busca las habilidades que me gong No se hagan No se hagan Tengo que ir Claro, esa es su táctica Veréis, los Kappa De este juego Tienen poderes paralizados La táctica común de los Kappa en la tecnología Es simplemente Acercarse y Agarrarte y sumergirte en el agua Puedes hacer una reverencia Y puedes evitar Puedes hacer una reverencia y evitar así Puede, veréis, la super fuerza de los Kappa La cual le permite a los Kappa Vuelve, la super fuerza de los Kappa De la super fuerza de los Kappa Ou jojo Y que no puede hacer una reverencia Es que además son criaturas Que te arrastran bajo el agua Con su fuerza Debido a que tienen Que cabrón Es que eso es lo que hacen Ignoran la Ignoran los frames No reaccionan al daño Es una de las trampas que hacen bastantes personajes De este juego Bastantes enemigos Excepto los humanos Cuando no les da igual, claro Vale Vale, 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 vale No pasa nada Vamos a perder nuestras cosas Tarda mucho Hecho Me ha esperado un elixir de gratis Venga Venga Si, si, si No, no, no Nada Ni siquiera me da un arcabundo Vale, vale Vale, vale 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 ahora vuelvo a tener la ventaja se aparente Ya he cogido el Kodama que estaba ahí, ¿no? Vale, nosotros podemos avanzar un poco. Esto me va a resultar muy duro. No lo soporto, tío. No lo soporto. Bueno, creo que... Bueno, me queda todavía bien. Vamos a intentar otra vez. Es que los ataques deben... Se quita el... Mira. Ahí está. Adiós a mi estrategia. Debería practicar. Debería practicar posturas de boca. Con las nuevas armas que estoy conseguiendo. Y además estoy gastando un montón de... Seguir. por lo menos este tiene algo de práctica con la espada entonces lo que vamos a hacer es quitarnos a los capas vamos a limpiar esta zona hay que tener cuidado con esto ahora va ahora va Vamos a cargarnos este chiquitín Si ya nos ha visto Viendo el daño que hago Creo que no va a ser suficiente Hasta luego Que va a ir vuestra tía por vosotros Vamos a ver Vamos a ver Porque en cualquier momento Puede ignorar Que le estoy haciendo daño Y simplemente atacar Se ha ido ya La única manera de derrotar a un Kappa O quitarle la fuerza que tiene Es haciendo que vacíe el culto de su lado Los Kappa pueden ser reclutados La mejor manera para evitar Que su culto se tiene Es hacerle una reverencia Para que Para que el Kappa se caiga Que le caiga el agua Y no tenga esa fuerza Y así es más fácil de vencer A pesar de que sí Este es más grande De esta manera De esta manera No se piensa ¡Adiós! 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 No, si quiero seguir matando Quiero seguir pasando medio tres ¿Tendría matándolos a vosotros? Miren, por supuesto Y aquí hay otro Venga ya ¡Suscríbete al canal! Y se pone a bailar encima mía. Pues vamos a dejarlo por aquí chicos, espero que os haya gustado. Recordad que si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.